Hoy he regresado Aquel viejo pueblo He visto sus calles Y aquel colegio Donde un día juntos Nos amamos tanto Donde un día el viento Nos acariciaba Hoy le he preguntado A muchas personas Donde está tu casa Donde tú has vivido Y con gran sorpresa Me han respondido Ella se ha marchado Así no ha venido Ella se ha marchado Ya te ha olvidado Hoy solo me encuentro Mirando el colegio Sus calles vacías Con mucha tristeza Y es que tu presencia Lo alegraba todo Ahora que tu falta Ya no hay alegría Hoy le he preguntado A muchas personas Donde está tu casa Donde tú has vivido Y con gran sorpresa Y con gran sorpresa No han respondido Ella se ha marchado Donde tú has vivido Donde tú has vivido Donde tú has vivido Donde tú has vivido Ella se ha marchado Ya te ha olvidado Ya te ha olvidado Ella se ha marchado Donde tú Donde tú amazon físico Donde tú все